Iniciemos con esto. Las acciones implementadas a través del Operativo Conjunto Morelia, en el cual participan autoridades federales, autoridades estatales y municipales, permitieron que del 15 de diciembre del 2020 al 15 de febrero de 2021 se diera una disminución tangible en los delitos de alto impacto, homicidio, robo a vehículos, casa habitación, comercio, transeúntens y se destruyeran 35 mil plantas de marihuana. Esto lo informó en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Israel Patrón, que además hizo un listado. Cheque usted viene. ¿Cuáles son las colonias de Morelia en donde se presenta una mayor incidencia delictiva? Las colonias con mayor incidencia delictiva que se detectaron de estas 224 colonias, tenemos que quien presentó mayor incidencia delictiva fue el Centro Histórico, seguido de la colonia Ventura Puente, Vasco de Quiroga, Sentimientos de la Nación, Cuauhtémoc, Misión del Valle, Chapultepec Oriente, Prados Verdes, San Isidro Itzícuaro y Villas del Pedregal. Por mencionarles las colonias con mayor incidencia.